buen día buen día buen día buen día hoy es viernes por fin viernes este fin de semana es largo bueno en estados unidos voy a decirles que en puerto rico pero un día feriado en estados unidos voy camino a la graduación de mí de mi escuela de sexto grado se gradúan y voy camino para allá voy conduciéndose las seis y media de la mañana y esto que ver aquí son globos porque la decoración la está haciendo una de las maestras y se dedica a hacer esta decoración bien bella en globos y no sé qué si puedo estoy con la cámara del teléfono teniendo tanta cámara en mi casa sigo grabando con la cámara del teléfono pues como les dije la que siempre tengo en él en la cartera y cuando tengo el mod de hablarles o de contarles algo pues es la que siempre tengo a mano este que les puedo decir bien temprano en la mañana y yo voy aquí por aquí no crean que se me hizo fácil levantarme la mañana de hoy estoy maquillada parece que no pero si tengo list y ningún list y rosa porque los zapatos que tengo puestos son rosas tengo un traje azul marino no me comprado el traje de la graduación de isis eso sí que me tengo que ir este fin de semana chica verificar el mi traje mío algo para ramón para diego no creo que le compre porque digo tiene bastantes camisetas así de esas y pues como no es una actividad de no voy a comprar nada nada nuevo porque tiene bastante y no es algo que siempre use este fin de semana pues estarán haciéndose conmigo junto con este vídeo porque no creo que le grabe mucho porque está bien esa actividad de la escuela y yo no puedo estar grabando allí quizás le grabe la decoración para que la vean pero antes de que llegue de que lleguen los estudiantes como tal hoy tengo esa actividad y tengo cita en la identista yo les había dicho que lo tienen los precios me los quitaban de dos a tres meses después de hacer como exactamente ahora en esta cita pero no me tomaron las medidas para los retenedores o me imagino que no todavía no me lo van a quitar al parecer este diente de aquí se ha puesto como medio medio terco en acomodarse que de hecho el otro ambiente abajo estaban súper derechos entonces me diró se me diró después está dando de enderezar no sé no es mi problema arriba no era abajo pero si era un poco era solamente este diente que lo tenía encima de este otro un poquito pero tratando parece que no me pueden poner no me podían poner los braces solamente arriba también tiene que ser abajo porque si van moviendo en un lado tienen que ir moviendo en el otro y anyway los de abajo se partidaron y el otro ya está acomodando así es la cosa así que por ahora pues no creo que me lo vayan a quitar todo y ¡Hola! Estamos a sábado y vamos para una actividad de Izzy, así que me los voy a llevar. Bueno, no creo que me voy a llevar aquí, pero los quería saludar y hablarles un ratito. Y mientras voy recogiendo, antes de irnos. Miren. Vamos para una actividad de... no sé ni qué es, ¿verdad? Creo que son unos talleres o algo así, para que le van a dar a Izzy. Y pues nada, como tenemos que ir a llevarla, pues nos vamos a quedar también nosotros tomando esos talleres y esas charlas. ¿Verdad? Estamos aquí en nuestra casita. Hace un mega calor en Puerto Rico. Díganme si en donde ustedes están también hace calor. ¿Te quedó algo? ¿Qué? Ah, sí. Vete. Búscalo. Te ayudo. Este, nada, estamos tranquilos. El día de hoy hemos estado tranquilos aquí en casa. Bueno, no. Yo he estado tranquila, limpiando un poco y Ramón tuvo que salir. ¿Y qué más hemos hecho? Trabajar, además de trabajar. No les he podido y todavía no les hemos editado el video número... Cuatro. Cuatro del crucero porque, por lo mismo que nos hemos tardado de los demás. Las fechas en la cámara se corrieron y entonces tenemos que estar como que buscando qué videos son de ese día. Y entonces, si editar un video toma tiempo. Cuando están los videos así mega regados, pues toma el triple o cuatro veces más tiempo porque hay que estar organizando esos videos antes de editarlos. Y por eso, entonces, es que no hemos tenido el tiempo que eso conlleva. Ramón ha empezado un poquito y he ido viendo más o menos, pero están super mega regados esos videos. Me puse liner arriba del ojo y siempre se me riega a la parte de abajo. Ayer estuve en la grabación de mi colegio. Les grabé un poquito cuando iba de camino. Les grabé un poquito también la decoración. No les he grabado lo que me regalaron en la grabación porque me regalaron el colegio en el que estoy. Tienden a regalarnos por todas las ocasiones. Nos regalan cosas a la facultad. El día de las madres me regalaron unas pantallas que la directora sabía que me gustaban. De hecho, yo se las había regalado a ella en Navidad. Esas pantallas se las había regalado a ella. Déjame venirme acá. Estoy buscando un poco de luz y de menos ruido porque Diego está jugando. Me siento aquí en la sala mientras les hablo. Yo les había regalado unas pantallas que son como de artesanas, de artesanales. Y me gustaban porque yo les había dicho a la persona que trabaja en el colegio que se encargó en llevar esa mercancía que me hicieran unas para mí. Que yo también quería unas. Pues la directora se enteró y me las regaló el día de las madres. Eso fue para las madres. Diego, que tiene un chocolate. Entonces, para la semana del maestro nos estuvieron regalando todas las maestras durante todos los días como un detalle. Libretitas de maestras, cositas así que tendrían que ver con maestras. Y a lo último, el último día, nos regalaron un bulto bien bonito para estar nuestras cosas con nuestras iniciales y nuestro apellido. Ayer en la grabación me regalaron un espejito de estos como... Porque la grabación de motivo era Marino. Entonces nos regalaron como un espejito de esos como el que acabas de sacar ahora. De Marino. Y nos regalaron un llavero con nuestras iniciales y nuestro apellido. Y me regalaron una camisa como para ir a trabajar. La directora dijo que era para trabajar los martes. O sea, que es parte de mi uniforme ahora del trabajo. El año que viene, bueno, el semestre que viene. Para ir a trabajar los martes. Así que sí, pues sí. Estoy bien contenta ahí. De hoy ya... Llevo dos años escolares. Pero en realidad cumplo dos años ahora en noviembre. Miren, este es mi traje del día de hoy. Casey dijo que me veía gorda, que me lo quitarra. Déjenme ponerle la cámara aquí. Para enseñarles mi outfit del día de hoy. Ay, se ve todo. Es mi outfit del día de hoy. Con estas tacas. No tengo un espejo aquí abajo para mostrarles mi nombre. Con unos zapatos azules. Porque el traje tiene como unos hilos. Está comiendo los chocolates que me regaló Ramón para las madres. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en San Valentín no me regaló chocolates? Para las madres me los regaló. Estas tacas me van a aceptar la imagen focal. ¿Qué le pasa? ¿Te acuerdas de focos? Sí, ahora está enfocando. Ya hiciste uno. ¿Te permito coger uno? ¿Me regaló? Bueno, me regaló no. Yo cogi un pre-uno. Bueno, me compro uno el día de que estábamos comprando los regalos de las demás madres. De menta. Mis chocolates favoritos. Los de Godiva de menta definitivamente. Y si mira para acá. Dile gracias a todas las que te felicitaron. A todos. Todos, porque también. Dile gracias por el apoyo y por los consejos y por todas esas cosas. Dile gracias a todas las que te felicitaron. Quítate esto. Que como no sabemos si va a ser frío. Pues se lleve una de mis estolas. Lo más seguro es la cancha. Está lindo tu outfit. Bueno, acabamos de salir del taller de Isis. Del taller estaba. Estuvo chévere el taller. Yo sé que a Ramón, por lo menos a Ramón. Y Diego estaba como que ¡guau! En el primero que era de música y las matemáticas. Yo pues estaba un poquito más interesada en el segundo. Porque tenía que ver un poquito más con lo que es la educación. Ese me gustó más. Y temas más relacionados a lo que es mi preparación académica. Es que lo que él dijo, lo de él me gustó más el segundo que el primero. ¿El segundo? Era más cool, pero... El primero estuvo chévere porque... Estuvo nice, perdón. ¿Te explicaste de qué estaba hablando? El primero estaba hablando de cómo la música... ¿Explicaste de qué son los dos? Estás hablando del primero y el segundo, pero no sé si... Estábamos en... Yo creo que sí. Estábamos en unos talleres del club. Bueno, dejan empezar. ISIS pertenece a un club de matemáticas en su colegio. Ya verás por qué. Y por pertenecer a ese club de matemáticas, pues hoy era como que el cierre del semestre, del año escolar... Durante todo este año escolar, pues hoy era el cierre. Entonces, en el cierre, en la actividad de cierre, por decir así, hubo dos talleres, dos charlas. El primero estábamos. Entonces, las charlas eran uno de la música y la matemática. ¿Cómo tiene relación? ¿Cómo se relaciona? Y es que para que haya música, tiene que haber matemática. Y sí está chévere, porque te lo explico con el teorema de Pitágora y todo esto. El segundo tenía más que ver con la motivación y con el fracaso y todas estas cosas. Pues se lo llevó un poco más a lo que es la psicología y la pedagogía y todas estas cosas. Y pues por eso es que yo me incliné más al segundo, porque estaban hablando mi idioma. Primero, yo no hablo las matemáticas, no es mi lenguaje. Tú sabes lo que estaban diciendo, ¿verdad? ¿Qué? Cuando preguntaron lo de la igualdad, que es la nena que lo contestó. ¿Qué es que estás en sexto grado? Sí. ¡Diablo! Que fue la nota más alta en todo este año. ¿En todo el año? ¿En todo el año? ¿En toda la matemática? Sí. Cuando la premiaron. No sé por qué. Cuando la premiaron a la escuela como tal. Sí. Es una niña como asiática, yo creo que era, ¿verdad? Sí. Sí, pero lo que es con ella es que su entrenador la comenzó a entrenar desde segundo grado. ¿Desde segundo grado? Ella tenía como que eso de que quería entrenarse desde chiquita. ¿Quiere llorar? Y la entrenaron de chiquita. Sí, la nena... Había la copita con los de superior y puede ganarle la otra universidad en el otro lado. Sí, la nena estaba en sexto grado, te hablaba de Diego y contestó. Yo creo que dejó a todo el mundo allí como que, ¡ah! Eso era. Yo pensaba que era un poco enajuda para él, no se puede asumir porque no había algo para venir. Pues pensaste, ¿no? Sí, que es que era un día. Pero la próxima vez, ya sabes que esa no es la contestación. Y con tu motivación que obtuviste, te lo intentas otra vez y lo sacas bien. Vamos a aplicarlo todo. Exacto, el segundo trayecto era de motivación. De... De cómo estos niños que están en este programa, en este club de matemáticas, o en estas olimpiadas, van a las olimpiadas, tienen que motivarse y no dejarse, pues, porque fracasaron, pues, que fracaso los lleve a... Que de esa motivación para alcanzar el éxito. Que no debe existir el fracaso. El fracaso no existe, exacto. Eso es un aprendizaje más. Eso es, exacto. Eso es una forma en que no funciona. Y cómo esos niños que están aquí deben salir de su zona de confort. Su zona... O sea, que ya están adaptados a vivir. Eso mismo es lo que me está pasando a mí con, miren, con este que está aquí. ¿Quién es yo? Con el chiquito. Que ahora cambia de escuela. Y eso fue un problema para poder tomar la decisión de cambiarlo de escuela. Pero eso era lo que estaba pasando. Que yo necesitaba sacar a Diego de su zona de confort. Porque Diego llegó un momento en que, este semestre, Diego fue a pasear a la escuela. Diego no lo retaron. No lo retaron. Diego en ningún momento. Diego estudió. Yo no vi a Diego estudiando en todo el semestre más que para los dictados. Y cuando yo me enteraba. Porque él ni me lo decía. ¿Cómo ponerlo a estudiar? Entonces, este... Las notas que Diego tuvo, que fueron notas excelentes. Pues... Pero yo sé que él puede dar más. Que tienen que retarlo. Y por eso es que sacamos a Diego de su zona de confort. Tanto así que empieza en verano a coger clases. No para remediativas. No, no. Son clases remediativas. Porque si tú vienes de un colegio a otro. Y necesitas, este... Llegar al nivel en que está en ese colegio. Pues te dan unas clases remediativas. Pero no. Diego va a ir con Isis a entrar al Club de Matemáticas. Exacto. Mateles. Para cuenta. Va a ir como oyente más bien. Yo no creo que sea... Va a ir como... Para que vaya adaptándose a ese estilo de vida. Ese estilo de... No quiero. Él está como que lindo. Pero yo sé que le va a gustar. Porque Isis también estaba así al principio. Si no le gusta. Pues obviamente no vamos a obligar a hacer algo que él no quiere hacerlo. Pero tiene que dar primero... Así estaba Isis. Isis al principio. Cuando entró al programa de Matemáticas ese de Matlix. Isis no quería. O sea, sí quería. Primero ya fue la que me lo pidió. Después cuando vio lo que había. Cuando vio que eran tres horas. Un sábado sin sábado de no. Que era pura matemática. Desde que entrabas hasta que salías. Que salías con dolor de cabeza. Porque tienes que hacer ejercicios. Tienes que... Pues... Pues pegó a llorar que no quería volver. Después que me había hecho ir. Que me había hecho pues... Comprar unas libretas y unas cosas. Y yo le dije pues... Ok. Vamos a darle entonces hasta este año escolar. Si después no quiere regresar. Pues no regresa. Pero por lo menos a mí no me gusta que mis hijos... Tomen decisiones así como... Cambiantes. Que sean... Que no... Que no... ¿Cómo se dice la palabra? Vamos. Que no se mantengan en una línea. Y porque fracasaron. Vamos a ponerlo así. O no creen... No le den la oportunidad. Exacto. No le den la oportunidad. Pues yo... Ok. No te gusta. Vas a terminar hasta mayo. Y si después en mayo decides que tú no quieres regresar ese mes que viene. Pues no regresas. Pues ahora le encanta. Después de ese mes que estuvo llorando. Que no quería regresar. Una vez la pusieron a competir. Ella se enamoró. Al contrario. Yo dije para aquí. Cuando ella empiece a competir. Pues se va... Va a querer salir más rápido que le dijeron. Pero entonces se enamoró del programa. Porque ahora pues ya... Conoce gente. Conoce gente de universidades. Conoce gente de otras escuelas. Y pues eso le gusta. ¿Verdad? Bueno. Vuelvo de nuevo a hablar con ustedes. Porque me quedé corta, corta, corta. Esta va a ver bien grande. Pero dale para allá. No, no. Mira los ramones ya que está chocando. Y otra vez para arreglar. ¿Viste? Primero hago el pizza. Son las 8 y media. Pero hace hambre. ¿Qué cosa? Déjame bajarnos aquí. Ok. Vamos para esta pizzería. Vacio pizza. También pasa que es bueno. Y apetito también es bien bueno. Pero tengo antojos de... Tengo antojos de... Déjame poner la cámara para acá. De una pizza hawaiana. Eso es lo que hace hambre. ¿Y yo no he visto? Estamos hablando de mitos y de... Y de meatbusters. Este es el restaurante por dentro. Es una pizzería. Es un restaurante italiano. Conocido aquí en... Bastante conocido aquí en Puerto Rico. Mueve la cámara con calma, mujer. Es que no tengo el... Estoy aguantando la cámara. Mira, sin el palito. Estamos hablando de los mitos y del programa. Programa de mitos. ¿Qué pasó? ¿Qué tocaste? ¿Es chicle ahorita? Sí, estaba adjuntando un chicle y la acababa de tocar. Ay, po... Toma. Te la vete las manos. ¿Verdad que está ahí dejando? No, no te lo pegue. Sácalo, toma con esto. Te lo peguen la ropa. ¿Me puedo lavar la mano? Sí, porque la gente hace eso. Me pongo la boca a alguien. Sí. Pésela a alguien. ¿Cómo está en el maño? Sí, he comido el jabón. ¿Por qué la gente viene a comer en un restaurante? Se está masticando chicle. En vez de coger una servieta y pon eso en la servieta, lo peguen a la mesa. ¿Dónde está la basurera? Porque todo el mundo es como... Ay, Dios, ay, ay, ay. ¡Aganza ya! Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno, míralo. No perdió, no sabe lo que está. ¿Quién perdió? Los piratas. ¿Los piratas? Estamos viendo la serie de los piratas, a ver cuando vamos a ir a un juego. Sí, vivo por el aire a mi sepultana, pero voy a los piratas. De quebradilla. ¿Por qué será que voy a los piratas de quebradilla, Ramón? No sé. Es como Ramón, tiene que ir a las changas, como a los changos. Ay, no. Aguada se ganó en quebradilla. Aguada se ganó en quebradilla, pero fue por dos puntos. Ay, Dios. Puede haber sido por uno, pero perdiaron. Pero no fue una pela, malo es cuando ganan por pela. Es que todos han sido así, miras, por dos puntos. Bueno, déjame apagar la cámara porque hay música. Mira, mira, es tu valor. Da, y un beso así. Pero yo no te mando con el copyright. Esto es alguien cantando, no es la canción. Esto es como un karaoke. Hay alguien ahí haciendo karaoke o un grupo, no sé. Ya salimos de comer. Vamos a ir a Dameshi un día de esto. ¿A quién? A Dameshi. Me sobró pizza. Para mañana. Aguántame la pizza, por favor. Vamos a estar apagando. Mirenlo. ¿No está Ramón? Mámelo ahí. Está dando un poco muerto, amigo. ¿Y tú quieres ir a Dameshi? No, no, no. Ya, si de verdad hay alguien que es bien fanático de Jerry Rivera. ¿Por qué? ¿Sos también Jerry Rivera? ¿Qué es que me gastes? Y sí. Te iba a dejar este video aquí sin despedirme. Así que me acordé y tengo que vestir la cama. Que mire, la ve ropa y cama. Entonces ya la tengo toda aquí tirada. Tengo que vestir la cama. Tengo que lavar. Lavar no. Secar una ropa que la ve. Me pico la espalda. Y doy la otra. Así que me voy a despedir el día de hoy porque son las 9 y 41 y todavía yo no he terminado mis quehaceres el día de hoy. Así que gracias por vernos. Gracias por escribirnos. Gracias por compartir con nosotros. Y por todos los mensajes que me han dejado. Aquí está el traje de Izzy de la grabación. Enseñales un cantito nomás porque ya se lo grabaré ese día y se lo pondré ese día. Tengo un poco de reguero en este closet. No está tan organizado como estaba. Tengo la tabla de planchar aquí porque estábamos planchando antes de irnos. Tengo tenis, tengo chanclas. Tengo este traje que me puse lo que iba a hacer un mandado ahí puesto. Pero nada, ahora voy a recoger todo esto y voy a dolar la ropa que me queda. La mamá quiere ir a caminar para perder las libras que las pizzas que, bueno, por lo menos la mitad de la pizza que nos acabamos de comer. Pero de verdad no creo que vaya a caminar yo. Oh, qué bajón, miren. Chiquita madre. Estos son otros que tenía puestos el día de hoy. Estos son con tacos, pero son tan cómodos que los tengo en dos colores. Son diferentes, este es azul y este es negro. Así que, para aquí escucho algo. Voy a despedir este video del día de hoy. Y mi marido se puso a vestir la cama. Muy bien, mi amor. Sigue así. Me debe enseñar a mi marido porque, mira, empezó a pelar para abajo. Empezó a pelar para abajo. Así que nada, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.